Ustedes saben que la pandemia hizo que se reconfiguraran muchos negocios, muchas industrias. La gran mayoría de las industrias, bueno, no fueron lo mismo antes y después de la pandemia. Y por supuesto, muchos sectores se vieron muy afectados durante esos largos meses de encierro y de poca actividad. Uno de los sectores que más estuvo afectado seguramente fue el de los centros comerciales, el de los shoppings. Sabemos que mucho tiempo estuvieron cerrados porque, por supuesto, no se podía congregar una gran cantidad de gente en un espacio cerrado. Y a partir de la pandemia, ya en las salidas justamente de ese confinamiento, los shoppings comenzaron de alguna manera a resurgir. Y también tuvieron que cambiar y virar en su modelo de negocio. Así que queríamos hablar un poco de este tema para que nos cuenten justamente en qué están hoy los shoppings y cómo, por supuesto, están apuntando a generar nuevos y atractivos servicios para el público. Y la tenemos ya del otro lado de la línea, Florencia Cortés. Ella es Center Manager de Alto Palermo y ya la estamos saludando. Florencia, soy Gustavo Grimaldi. ¿Cómo te va? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, por suerte. Arrancando lunes, vacaciones de invierno. Esos de lo que estabas contando recién. Esos de lo que recién contábamos de la pandemia. Claro, claro. Y contanos un poco, justamente, en vacaciones de invierno, obviamente para ustedes es un momento importante, es lo que podemos decir una especie de temporada alta, ¿no? Contanos un poco qué expectativas tienen justamente para estas vacaciones. Bueno, la verdad que ya desde la semana pasada Alto Palermo siempre es un shopping muy concurrido para todos los visitantes que vienen desde el interior del país y ya desde la semana pasada recibimos bastante gente. Si bien el centro comercial no tiene, digamos, entretenimiento puro como por ahí otros centros comerciales de grupo que sí tienen muchas actividades para chicos. Nosotros hicimos una alianza con Barbie, Secret Garden, que es una exposición que está habiendo en el botánico y estamos teniendo también con Matila, ventas de entrada para sacar el shopping. Así que, nada, viviendo eso, aprovechando los espacios que tiene el centro comercial de gastronomía, las liquidaciones también en los llevadores de ropa, así que con mucha gente por suerte. Y, bueno, hablábamos un poco de la reconversión que fueron teniendo los centros comerciales y vos nos podés hablar seguramente muy bien lo que pasó en Alto Palermo, que es, sabemos, uno de los shoppings emblema de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los primeros shoppings. Y contanos un poco cómo fuiste viendo esos cambios en estos últimos dos años, tres años, desde la pandemia a esta parte. Sin duda que es un cambio más profundo. Creo que ya lleva como diez años. Porque, por eso, los otros comerciales en general, y esto no es solo en la Argentina, empezaron una migración en donde empezaron a surgir, por ejemplo, propuestas de servicios. Hace 20 años los shoppings no tenían polémica, luquerías o gimnasios, y de a poco empezaron a ganar espacios estas propuestas de servicios. Después empezó la gastronomía también a resurgir. Hoy tenemos restaurantes en los centros comerciales. Y en Alto Palermo, nosotros en plena pandemia estábamos ampliándonos, crecimos en más de 5 mil metros cuadrados en el shopping y tenemos un piso nuevo. Entonces, bueno, fue como mucho más profundo y, finalmente, bien vos decías que si la pandemia por tierra atrasó, en el caso de que Palermo alguno de estos procesos, también aceleró porque permitió algunos de estos espacios que dejaron las marcas que por ahí dejaron de estar, o bien nos permitieron hacer algunas movidas que si la pandemia no hubiese sido posible. Claro. ¿Y cómo ven ustedes que el público, digamos, se está atando también a estos cambios? Que, bueno, como vos bien decís, es un proceso que ya lleva casi una década. Y la realidad es que, a ver, estamos viendo recuperación en el público, ya estamos en niveles parecidos a los prepandémicos, y creemos que eso va a seguir creciendo y vamos a lograr recuperar algo del público. Y por ahí, de a poco, por las distintas tendencias que hay y otros espacios que también tiene la Ciudad de Buenos Aires, o bien hay mucha gente también que por ahí elige comprar fuera del país, por ejemplo, pero creemos que sí, el centro comercial hoy tiene una propuesta diferencial y tiene propuestas también para todos los gustos, ¿no? Hablábamos recién de la gastronomía. En materia de gastronomía, nosotros tenemos dos restaurantes que son muy cotidianos, tenemos un espacio que es un piso nuevo de más de 1.800 metros, que se llama Base, que tiene propuestas, digamos, es como una especie de patio de comida, pero mucho más gourmet, sí, es un, después hablamos de Sun Hall, que es un concepto que se ve en todo el mundo también, y también sigue estando el espacio para el patio de comida, digamos, tradicional, con McDonald's, con Mostaza, con Club de la Miranesa, y con KC y Wendy's, que son unas propuestas sobre todo para los más chicos. Claro, porque antes si uno, digo, iba a comer un shopping, tenía que pensar en ese tipo de, digamos, de propuestas más fact-food. Hoy se puede encontrar también con propuestas gourmet, y bueno, supongo que eso también para el público es un cambio importante y seguramente un segmento interesante también acepta ese tipo de cambios, ¿no? Sí, además permite como generar como este tercer espacio, no entre la casa, el trabajo, porque hoy tenemos mucha gente que por ahí elige venir a trabajar al shopping, y tenemos bares en todo el centro comercial y cafecitos, entonces son buenos lugares para tener reuniones, incluso para trabajar, todo lo que es el espacio nuevo de base tiene mesones con enchufes en todas las mesas, entonces podés entrar y estar trabajando todo el día acá, potenciamos también obviamente el Wi-Fi y el shopping para que podamos generar esos espacios, entonces es como un co-working improvisado de alguna manera. Claro. Y una propuesta interesante que, bueno, hace un par de semanas estuvimos por ahí y nos estuvieron mostrando, también tiene que ver un poco con el contexto en el que se está moviendo, digamos, la economía del país, y también con el contexto de lo que es la sustentabilidad, que tiene que ver con un espacio interesante para llevar ropa usada y poder, digamos, obtener dinero. Contanos un poco de qué se trata ese concepto y, bueno, y qué también, qué llegada el público está teniendo. Bueno, dentro de uno de los bastiones en los que nos posicionamos cuando reabrimos el shopping, puede buscar ser más sustentable el centro comercial, ¿no? Obviamente el shopping es un lugar, digamos, poco sustentable en términos generales, y lo que buscamos con todo el equipo alto que hablamos es ir virando y reducir los impactos. En esa materia, no sé, llegamos a, por ejemplo, comprar todas las metas del parque de comillas nuevas son hechas en plásticos reciclables. Los bancos, las marcas también, generamos acciones en donde generamos merchandising a través de los banners de publicidad que se cambian y entonces, digamos, se tiraban. Bueno, estamos haciendo fundas portanobus y otras cosas que las usamos también para entregar. Y en ese marco, cuando empezamos a investigar un poco, aparece esto que decís vos, ¿no? De la moda circular y de rehusar y encontrar un nuevo uso a la ropa que ya no usamos. Y ahí nos asociamos con Galpón de Ropa, que ha abriendo su local en el suelo, en el ingreso de este asentamiento. Galpón es una propuesta que tiene más de 10 años de mercado, tiene ya siete locales en todo Buenos Aires y siguen creciendo. Ahí lo que la gente puede hacer es sacar el turno por la página de Galpón, trae su ropa que ya no utiliza, ellos hacen un proceso de selección y la forma de pago justamente es un efectivo, si el 30%, 40% si deja la ropa de forma de coordinación y 50%, que es como la novedad que se suma a Galpón porque cuando no lo tenían sus otros locales, es que el pago se puede hacer en Apagis. Apagis, la aplicación que tienen los otros comerteles del grupo Digital, que pertenece a Alto Palermo, y a través de ahí, en los locales adheridos, uno deja su ropa, recibe los Apagis en el momento, que es el valor más alto que les paga la ropa, y se puede consumir en algo que si uno no necesita, o que esté buscando comprar, o bien hacer un regalo, ¿no? ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Y se está dando mucho eso de gente que va, deja su ropa y automáticamente después consume en un local de Alto Palermo? Mirá, el local acaba de cumplir un mes, y la verdad que los resultados son muy buenos. Estamos teniendo, fue uno de los puntos de, digamos, el lugar solo funciona como un lugar para dejar la ropa así, entre lo que es. Ah, la recepción. Exacto, es una boca de recepción, y es el punto de toma más alto en cantidad de prensa, y se está dando eso según lo que nos cuentan los chicos de local. Florencia, contanos un poco cómo están viendo el tema de turismo extranjero, digo, ¿Alto Palermo es un centro comercial que congrega turistas? ¿Se ve mucho movimiento internamente? Mirá, históricamente Alto Palermo recibía mucho turismo, pero más bien local, local y nacional, ¿no? Desde Argentina, y sobre todo mucho también desde los alrededores, todos los portugues, digamos, sabemos que es un lugar como Neuralismo de la ciudad, Alto Palermo, y es un lugar muy de concurrencia. Sí, lo que está pasando es que creemos que tiene que ver con que hay muchos más departamentos de alquiler temporal, por el tema del movilero, que es otro gran tema que está trabajando en la ciudad. Entonces, al ver más departamentos de alquiler temporal, estamos recibiendo más turismo internacional también. Hay una cuestión de eso, que es algo que debe estar afectado mucho también al centro, porque históricamente hay turistas que están ahí, al centro, en el grupo nuestro, tenemos Patio Burris, que siempre fue el lugar del turismo, y hoy está un poco más disipado entre todos los otros comerciales. ¿Hoy por hoy tienen el shopping totalmente cubierto, digo, en cuanto a ocupación de locales? Sí, realmente Alto Palermo siempre es un shopping muy demandado, incluso en pandemia teníamos muy alta, fue muy baja la cantidad de locales que se fueron, que eligieron salir de Alto Palermo, y algunas vacances, algunos espacios libres, los habíamos dejado más estratégicamente, por permitir que ingresen algunas marcas que estábamos por ahí un poquito atrás, y que queríamos esperar. ¿Y tienen lista de espera en la actualidad? Hay algunas marcas queriendo entrar, y estamos esperando para lograr hacer espacios. Ampliamos muchas de las marcas del centro comercial en el último año, hicimos más de 50 horas, y en el día de julio de este año, más de 50 horas de ampliación, de renovación de la imagen de las marcas, la verdad es que tuvimos una fuerte inversión de parte de nuestros locatarios, y eso permite que el shopping también se vea bastante renovado. ¿Y tienen algún proyecto de acá a fin de año? Digo, ¿siguen construyendo, siguen ampliando, o por ahora ya no hay más espacio? Por ahora no, ampliar un centro comercial lleva muchos años de presentación de proyectos de plano, estamos con unos proyectos dando vuelta, pero todavía es muy incipiente, y no tendría mucho sentido contarlo, porque justamente es para más adelante, y todavía no tenemos muy definido el que, así que más adelante vamos a tener más novedad de mía. Digo, ustedes tuvieron, por ejemplo, para ampliarse, hubo que comprar una propiedad, digamos, contigua al shopping, ¿tienen ahí como una limitación también? Sí, sí, es un shopping instaurado muy bien en un lugar, en el medio de la ciudad, y todo a otros sectores comerciantes, estos proyectos que por ahí están, digamos, con espacio alrededor, y que se pueden generar ampliaciones a las laterales, o otras cosas, ¿no? Bueno, Florencia, muy interesante lo que nos has contado, te agradecemos muchísimo el contacto, y bueno, seguramente vamos a volver a charlar en algún otro momento. Bueno, Gustavo, gracias por el espacio, y los esperamos. Muchísimas gracias. Fue Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo.